La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia El fin del mundo El fin del mundo ¿Por qué estudian en esta escuela? Preguntó el profesor a sus alumnos De la Facultad de Medicina Porque queremos ser doctores Dijo el alumno Ah, repuso el profesor Entonces no quieren estudiar Lo que quieren es ser doctores Pero, ¿por qué quieren serlo? Para poder tener un trabajo Contestaron Entonces no quieren ser doctores Sino tener un trabajo ¿Y por qué quieren tener un trabajo? Pues para ganar dinero Ahora entiendo por qué Ya no hay buenos doctores Dijo el profesor Porque no tienen clara Cuál es la razón por la que estudian Y todos se resumen el dinero Por eso hay corrupción Engaños y fraudes Del mismo modo Muchos cristianos Que aspiran ser discípulos de Cristo Ni siquiera saben la razón Por la cual quieren serlo Por tanto Vayan y hagan discípulos De todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Enseñándoles a obedecer Todo lo que les he mandado a ustedes Y les aseguro Que estaré con ustedes siempre Hasta el fin del mundo Por tanto Vayan y hagan discípulos De todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Ahora Cristo está muy por encima de todo Sean gobernantes o autoridades O poderes O dominios O cualquier otra cosa No sólo en este mundo Sino también en el mundo que vendrá Dios ha puesto todo Bajo la autoridad de Cristo A quien hizo cabeza de todas las cosas Para beneficio de la Iglesia De esa manera Desarmó a los gobernantes Y a las autoridades espirituales Los avergonzó públicamente Con su victoria sobre ellos En la cruz Debido a que los hijos de Dios Son seres humanos Hechos de carne y sangre El Hijo también se hizo de carne y sangre Pues sólo como ser humano podía morir Y sólo mediante la muerte Podía quebrantar el poder del diablo Quien tenía el poder sobre la muerte Únicamente de esa manera El Hijo podía libertar A todos los que vivían esclavizados Por temor a la muerte Pues para que sepan Que el Hijo del Hombre Tiene autoridad en la tierra Para perdonar pecados Se dirigió entonces al paralítico Levántate Toma tu camilla Y vete a tu casa Y el hombre se levantó Y se fue a su casa Él mismo cargó nuestros pecados Sobre su cuerpo en la cruz Para que nosotros podamos estar muertos Al pecado Y vivir para lo que es recto Por sus heridas Ustedes son sanados Porque así como el Padre Tiene vida en sí mismo Así también ha concedido al Hijo El tener vida en sí mismo Pero Dios Lo liberó de los terrores de la muerte Y lo volvió a la vida Pues la muerte No pudo retenerlo bajo su dominio Ya que le has conferido autoridad Sobre todo mortal Para que Él les conceda vida eterna A todos los que le has dado Por tanto Por el hecho de ser Jesucristo El Rey de los siglos El inmortal El único y sabio Dios El que habita La luz inaccesible El que tiene todo el poder Y toda la autoridad El que tiene un nombre Que es sobre todo nombre Que se nombra Y está por encima De todo principado Poder Señorío Y todo nombre que se nombró Se nombra Y se nombrará Por tanto Él Nos envía a conquistar el mundo A ir y a ser discípulos A todas las naciones Por tanto Que Él es Y tiene autoridad Autoridad sobre el diablo La muerte Ángeles Principados Potestades El pasado El presente Y el futuro Sobre todo Cuando los 72 Regresaron Dijeron contentos Señor Hasta los demonios Se nos someten En tu nombre Yo veía a Satanás Caer del cielo Como un rayo Respondió Él Sí Les he dado autoridad A ustedes Para pisotear Serpientes Y escorpiones Y vencer Todo el poder Del enemigo Nada les podrá Hacer daño Más a cuántos Lo recibieron A los que creen En su nombre Les dio el derecho De ser hijos De Dios En su nombre Ya De ser hijos De ser hijos Las Las De ser hijos Y De ser hijos Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Vayan ustedes. Miren que los envío como corderos en medio de lobos. Miren que los envío como corderos en medio de lobos. Vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven. Los cojos andan. Los que tienen lepra son sanados. Los sordos oyen. Los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas. Los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas. Vayan al cruce de los caminos e inviten al banquete a todos los que encuentren. Los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas. Los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas. Los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Pero un ángel del Señor llegó de noche, abrió las puertas de la cárcel y lo sacó. Luego les dijo, vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero, ¿cómo se hace? ¿Cómo se lleva a una persona a través de los mandamientos como lo hizo Jesús? ¿Por qué no representamos algo? ¿Quieres que...? ¿Eres actor? ¿Quieres actuar un poco? ¿Tienes experiencia? He tenido una poca. Bueno, intentémoslo. Yo seré tu... tu ateo común. Yo voy a ser tu... tu compañero llamado Bob en tu trabajo. Está bien, hagámoslo. Así que, vea, este es un folleto, no sé qué es un folleto. De hecho, odio esta basura religiosa. Entonces, ¿por qué traes una Biblia? No, lo siento. Bueno, soy... soy... soy Bob, el ateo. Llévame a través de estos principios. Hazlo. Comencemos con lo natural. Ok. Hola, ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien. Disculpa que fume. Oye, Bob, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí, claro. ¿Vienes de un trasfondo cristiano? Ah, ¿transfondo cristiano? Sí, mi mamá me obligaba a ir a la iglesia, pero ya no me interesa. ¿Y te consideras una buena persona? ¿Por qué me haces estas preguntas? ¿Sólo me interesa? Sí, de hecho, creo ser buena persona. No tengo que ser cristiano para ser buena persona. ¿Puedo hacerte unas preguntas para ver si es cierto? Sí, adelante. ¿Alguna vez has mentido? Claro que he mentido. ¿Quién no? ¿Y eso qué te hace ser? Bueno, me hace una persona que ha dicho una mentira. Pero, ¿cómo te llaman si dices mentiras? O sea, si yo digo una mentira, ¿cómo me dirías? Empieza con una M y no es macho. Supongo que diría que un mentiroso. Así es. ¿Alguna vez has robado? No. Aunque sea algo pequeño. No me mientas, Bob. ¿O sí? Ya me dijiste que eras un mentiroso. Bueno, sí, una vez. Una vez cuando estaba chico, pero después lo devolví. Pero si robas un banco y devuelves el dinero, sigues siendo un ladrón. Así que, ¿qué eres si robas algo? Un ladrón. Bueno. Cristo dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. ¿Alguna vez has mirado a una mujer con codicia? Sí, por supuesto. Hay una chica bonita por allá. Lo acabo de hacer. Sí. Bueno, por tu confesión, eres un mentiroso, ladrón, adúltero de corazón y tendrás que rendirle cuentas a Dios el día del juicio. Si Dios te juzga por los diez mandamientos el día del juicio, serías inocente o culpable. Soy ateo. Yo no creo en Dios. Digamos, si Dios te juzga por los diez mandamientos en el día del juicio, serías inocente o culpable, si así fuera. Si así fuera, supongo que sería culpable. Sí. Mentiroso, ladrón, adúltero de corazón. ¿Irías al cielo o al infierno? No creo en el infierno. No tiene importancia si crees o no en el infierno. Si has violado esos mandamientos, la Biblia dice que irás al infierno. ¿No te preocupa que si mueres esta noche y Dios te juzga por los diez mandamientos, irías al infierno? Claro que sí. No quiero ir al infierno. No. Tu alma es muy valiosa. Piensa en tus ojos y cómo no tienen precio para ti. ¿Venderías un ojo por un millón de dólares? ¿Que se vendería un ojo por un millón de dólares? No. ¿Diez millones? No. ¿Cincuenta millones? No. ¿Y cuánto más vale tu alma? Cristo dijo, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiese su alma? Bob, no quiero que termines en el infierno. ¿Sabes lo que Dios hizo para que no tuvieras que ir al infierno? ¿Sabes lo que hizo? No, no lo sé, pero sonó la campana. Me tengo que... Un día va a sonar por ti. No quiero que mueras en pecado. Esto es lo que Dios hizo por ti. Él envió a su Hijo para morir en la cruz. Jesús tomó tu castigo. Dios te ama tanto que hizo provisión de tu perdón. Y luego Jesús se levantó de los muertos y derrotó la muerte. Y si te arrepientes y confías en Él, Dios perdonará los pecados que hayas cometido y te concederá la vida eterna. Oye, Bob, agradezco que me hayas escuchado. De nada. Sí, muchas gracias. Cuídate. Tú también. Bueno, amigos, mi confianza está en la palabra de Dios, la cual no puede volver vacía, según dice la Biblia. Dios hará que se cumpla lo que Él quiere. Y segundo, mi confianza está en el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Es un buen nombre bíblico, Samuel. Gracias. ¿Sabes quién era Samuel? Ah, no recuerdo exactamente quién era. He oído hablar de que hay un libro en la Biblia llamado Samuel, como primera de Samuel o algo así. Y segundo de Samuel. Sí, segundo de Samuel. Pero no recuerdo la historia exacta de Samuel. Sí, él nació de una mujer que no podía concebir y ella le dijo a Dios, si me das un hijo, te lo dedicaré. Así que Samuel se convirtió en un profeta de Dios. ¿Sabes lo que es un profeta? Ah, creo que es alguien que habla de Dios como habla de la palabra de Dios, creo. Sí, habla por Dios. ¿Alguna vez has leído la Biblia? Sí, he leído la Biblia. Más cuando era joven, supongo, que ahora. Pero definitivamente diría que cuando era más joven. ¿Alguna vez armaste un electrodoméstico, te equivocas y luego vas a las instrucciones después? ¿Cómo? ¿Alguna vez has tratado de armar un electrodoméstico y no funciona, entonces vas al libro de instrucciones, te equivocas porque no miraste las instrucciones primero? ¿Alguna vez hiciste eso? No, porque nunca he armado un electrodoméstico. Así que no lo sé, no lo sé realmente. ¿Nunca lo has hecho? No, nunca he armado una estufa u horno ni una tostadora. No he hecho nada de eso. Bueno, la Biblia es el libro de instrucciones de Dios. Nos dice por qué estamos aquí, por qué estamos vivos. Nos dice qué hacer para destruir la muerte en nuestras vidas, cómo vencer la muerte. Y la humanidad no presta atención al libro de instrucciones y estropea las cosas. Es por eso que hay tanto caos en el mundo. ¿Sabías eso? Sí, tiene sentido. Como supongo, supongo que en la Biblia, ya sabes, el hombre, por supuesto, no tiene una buena naturaleza, obviamente, y siento que... ¿Quieres decir naturaleza pecaminosa? Sí, naturaleza pecaminosa. ¿Tienes una naturaleza pecaminosa? Creo que todos la tenemos, sí. Tengo una naturaleza pecaminosa y seguro que todos los que están viendo esto la tienen también. Todos ustedes la tienen. Déjalos en paz. La frivolidad de Samuel cuando se trataba del pecado hizo que lo que sucedió al final del video fuera aún más dulce. Ok, lo siento, perdonen, solo digo... Pero... Pero sí, creo que tengo una naturaleza pecaminosa y creo... ¿A dónde irás cuando mueras si tienes una naturaleza pecaminosa? Espero que no vaya al infierno, eso es seguro. Espero que no. Miren ahora cómo el uso correcto de la ley, que está abriendo la naturaleza espiritual de los mandamientos, en menos de dos minutos convence a Samuel de que se dirige al infierno y que necesita desesperadamente la misericordia de Dios. Espero que no, ¿sabes? ¿Cómo lo puedes saber? Pues realmente no sé, ¿sabes? No sé... No... Puedes saberlo. Cierto. Tienes que ir a una clase, así que vamos a ser muy rápidos porque no quiero que llegues tarde. Pero vamos a ver los diez mandamientos rápidamente. Ok. Y veremos cómo te irá en el día del juicio final. ¿Puedes ser honesto conmigo? Probablemente. Bueno, tal vez no frente a la cámara, pero... Está bien. Dejaré en paz los temas vergonzosos. ¿Cuántas mentiras has dicho en tu vida? He dicho bastantes. ¿Cómo se le dice a alguien que miente? Un mentiroso. ¿Qué eres? Un mentiroso. ¿Alguna vez has robado? No, creo que no. ¿Por qué ves allá arriba? ¿Hay algo arriba? No, solo intentaba pensar. Sí, eso es lo que hacemos cuando pensamos. Miramos arriba, a la derecha, tú miras a la izquierda. ¿Nunca has tomado algo que pertenece a otra persona en toda tu vida, aunque sea pequeño? Pues, tal vez algo pequeño, creo. ¿Como un anillo de diamantes? No, no, un anillo, no, no, no. ¿Alguna vez has usado el nombre de Dios en vano? No. Dios mío. Bueno, tal vez eso. Eso es blasfemia, usar el nombre de Dios descuidadamente o sin el debido respeto, no darle el debido honor o usarlo como una mala palabra. Es tan grave en el Antiguo Testamento que se castigaba con la muerte. Ahora, séptimo mandamiento. No cometerás adulterio. ¿Alguna vez has cometido adulterio? No, nunca. Jesús dijo que si miras a una mujer y la deseas, cometes adulterio con ella en tu corazón. ¿Alguna vez has hecho eso? Bueno, sí, eso sí lo he hecho. ¿Alguna vez odiaste a alguien? Sí, lo he hecho. La Biblia dice que el que odia a su hermano es un asesino. Entonces, aquí hay un resumen rápido para ver cómo te irá en el día del juicio final. No te juzgo, Samuel, pero me acabas de decir que eres un ladrón, mentiroso, blasfemo, también adultero y asesino de corazón. Entonces, en el día del juicio final, si todos tus pecados salen como evidencia de tu culpa, vas a ser inocente o culpable. Culpable. Cielo o infierno. Infierno. ¿Te preocupa eso? Sí, mucho. Ahora dime, ¿qué hizo Dios por los pecadores culpables para que no tuviéramos que ir al infierno? Envió a Jesús y murió por mis pecados. ¿Cómo puede ayudarte eso dos mil años después? ¿Qué significa eso? Tengo la oportunidad de arrepentirme por lo que he hecho contra Dios. ¿Eso es todo? No creo que sea solo como para mí, sino, ya sabes, realmente para todos en esta tierra. Déjame explicarte el evangelio. Veremos lo que piensas. Tú y yo rompimos la ley de Dios, los diez mandamientos. Jesús vino y pagó la multa. Eso es lo que sucedió en esa cruz. Es por eso que dijo, consumado es, justo antes de morir. Estaba diciendo, pagado en su totalidad. Si estás en la corte, tienes una multa y alguien las paga, aunque seas culpable, un juez te dejará ir. Dirá, estas multas han sido pagadas. Te puedes ir, aunque seas culpable. Te puedes ir porque alguien pagó tu multa. Y aunque tú y yo seamos culpables ante Dios, puede quitarnos la sentencia de muerte. Él puede permitirnos vivir legalmente para siempre porque Jesús pagó la multa. Y el total en esa cruz, y luego resucitó de entre los muertos, derrotó la muerte, y tu mayor enemigo es el pecado. Y si simplemente te arrepientes y confías en Él, Dios promete, y no puede mentir, que perdonará tus pecados en un instante y te otorgará la vida eterna como un regalo gratuito. No porque seas bueno, sino porque Él es bueno, bondadoso y rico en misericordia. ¿Tiene sentido? Sí, diría que tiene sentido, sí. ¿Pensarás en lo que hemos hablado? Oh, sí, definitivamente. Entonces, si murieras hoy, terminarías en el infierno. Debes arrepentirte y confiar en Cristo. ¿Cuándo vas a hacer eso? Pues, lo más pronto posible. ¿Hoy? Sí, hoy. ¿Puedo orar contigo? Sí, claro. Oremos. Padre Oro por Samuel, gracias por su corazón abierto hoy. Señor, por favor, concédele el arrepentimiento, concédele comprensión. Gracias por abrirle los ojos hoy, que entienda tu ira contra el pecado y tu amor para con él como persona, y le concedas vida eterna como un regalo gratuito. Bendícelo y guárdalo, mantén su familia y salud también. En el nombre de Jesús, amén. 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 Gracias por ver el video